¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y hoy es Asuka. Espero que estén tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 13. Este desafío nos dice que tenemos que recibir el mensaje de Mario Golf en el punto de entrega. Así que vamos con adentro y les enseño su ubicación. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta zona exactamente. Aquí vamos a estar buscando el mensaje de Mario Golf. Como ven, hasta hay personas ya buscando la ubicación. Así que vamos a buscar esa ubicación exacta y ahorita se las enseño. Así es amigos, es aquí exactamente. Vamos a venir a esta parte y aquí se encuentra el mensaje secretito de Mario Golf. Interactuamos. Y ahí está, hasta subimos de nivel top secret, como ven. Les enseño la ubicación, es exactamente aquí. Es exactamente en ese árbol. Venimos, lo tomamos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su bonita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.